Esto es Mantícora, un agente biológico que afecta genotipos específicos. Si tu ADN no está en la base de datos de Atlas, estás muerto. Podría lanzarlo en plena batalla. Sus tropas sobrevivirían y las nuestras morirían. Así es, el contacto con una simple espora es letal. Los NRBQ no sirven. ¿Es operativo? No sabemos, pero dado que dispone de esta muestra, podría estar desarrollándolo ya a escala industrial. En ese caso, necesitamos saber cómo y dónde. Es la única forma de acabar con Irons. El problema es que Atlas dispone de docenas de posibles puntos de producción para cuando aíslemos uno. Gideon tiene una ubicación. ¿Seguro que es de confianza? La misión no tiene sentido sin él. ¿Qué otras opciones tenemos? El blanco es una antigua maderería en Bulgaria. Convergeremos en el punto de encuentro y nos reuniremos con Cormac y su equipo. Tres minutos para el blanco. Tenía razón sobre Irons. Aunque tardé en darme cuenta. Más vale tarde que nunca, ¿no? Si no fuera por usted, no sabríamos qué hacer. Como en los viejos tiempos, ¿eh? Mierda, los exo fallan. Sistema de puntos, caemos. Vamos a impactar. Vamos, salten. ¡Nos vieron! ¡Rápido! ¡No deje que el tirador nos apunte! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Corra! ¡Corra! ¡El exo sigue reiniciándose! ¡El helicóptero está esperando! ¡Rápido! ¡Aquí arriba! ¡Rápido! ¡Espere! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! El exo ya va. ¡Ocúltese! ¡El helicóptero se va! Podemos seguir. ¡Sincroniza su visor conmigo. ¡Muévase despacio cerca del enemigo! ¡Que no lo oigan! ¡Rápido! ¡No se mueva! ¡Calma! ¡Vamos! ¡Cuidado con sus baterías! ¡Se agotan con el movimiento! ¡Vamos! ¡Se acerca una patrulla! ¡Encárguese del primero! ¡Aquí Víctor 7! ¡Estamos en Quebec 6! ¡Cambio! ¡Aquí no hay rastro de ellos! ¡Pácame con ellos! ¡Necesitamos un seeker con visión térmica! ¡Entendido! ¡Eso no tiene silenciador! Dispare solo como último recurso. Mantengamos la discreción. Kingpin, aquí Sentinel-2-1. El helicóptero se estrelló. Intentamos evadirlos. Necesitamos extracción inmediata. Negativo Sentinel-2-1. Intente reunirse en Sentinel-2-3. Recibido. ¡Demonios! Demasiada actividad por la derecha. ¡Espere! ¡Se está recargando! ¡Se está recargando! Cormac y Knox ya estarán en el punto de encuentro. ¡Vamos! Dos en el vehículo. Coloque una carga muda. Lo haremos discretamente. Encárguense del pasajero. Elimítenlo. ¡Atención, Mitchell! ¡Ya vienen! ¡Hombre abatido! ¡Ok, ya lo veo! ¡Vienen más! ¡No veo movimiento! ¡Lo tengo en la mierda! ¡Ya lo he abatido! Eso no tiene silenciador. Dispare solo como último recurso. Mantengamos la discreción. Kingpin. Aquí Sentinel-2-1. El helicóptero se estrelló. Intentamos evadirlos. Necesitamos extracción inmediata. Negativo Sentinel-2-1. Intente reunirse en Sentinel-2-3. Recibido. ¡Demonios! Demasiada actividad por la derecha. Espere, se está recargando. Cormac y Knox ya estarán en el punto de encuentro. ¡Vamos! Dos en el vehículo. Coloque una carga muda. Lo haremos discretamente. Encárguense del pasajero. Excelente trabajo. Recargue. Bien, vamos. Ahí está el convoy. Espere. Cargue el camuflaje. Por aquí. Se acercan cinco AST. Olvídese de resolver la situación a tiros. Póngase al cubierto. No se detenga. Ya casi llegamos. Un seeker. El camuflaje es inútil. Escribe el rayo. Espere a que pase la patrulla. Cuidado con el rayo. Bien, vamos. ¡Maldición, Mitchell! ¡Ya vienen! ¡Maldición! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 terminó antes de empezar. No nos iremos de aquí hasta que echemos un vistazo. Aquí no hay nada, carajo. Knox, muéstreselo. Esta es mi señal. Hay patrones químicos, jefe. Montones. Tienen algo que ocultar. Perdimos la iniciativa. Deberíamos volver otro día. No hay otro día. Si esto sale mal, será responsabilidad suya. Siempre lo ha sido. Es un tipo duro, debo admitirlo. Manos a la obra. Cobertura holográfica. Apunten al edificio de enfrente. Dos. Montó en la cámara. Mitchell, elija un blanco. Despejado. Este es el punto de acceso. Mitchell, ábralo. Todo se me... Despejado. Pinkpin, nos infiltramos en el objetivo y vamos a la sala de servidores. Recibido. Los vemos perfectamente en el IBR. Sigan con el plan. Recibido. Por las escaleras. Lo tengo cubierto. Es aquí. Mitchell, vaya adelante. Despejado. Utilice esa consola. Bien, chicos. Examinen la sala. Unidades, discos, cualquier cosa de interés. Ya saben. Pinkpin, iniciando búsqueda. Envío en breve. A la espera de recibir el paquete. Eso no, abuelo. Esos dos de ahí. Bingo. Tenemos el paquete transmitiendo. Envío confirmado. Bien. Acábenlo. Pala termita. En este lugar hay algo más que armas biológicas. Esto acabará con Irons. ¿Todo correcto? Paquete recibido. Buen trabajo. Pasen al segundo objetivo. Recibido. Vamos a la planta química. Vámonos. Dos, tres. Mucho cuidado. El objetivo está lleno de enemigos. Acaban de activar una red de sensores. Nuestro camuflaje será inútil. Bien. El sigilo ya no sirve de nada. Cuidado con los sensores. Interferirán con los exos. Vamos. 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 ¡Gracias! ¡En el rincón! ¡Destruyelo! ¡Tensor destruido! ¡Por los lados! ¡No podemos dejar que nos inmovilicen! ¡Veo un tensor! ¡Contacto! ¡Abajo! ¡Tensor destruido! ¡Papá! ¡No! 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 ¡Vamos a destruirse ese sensor! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Detecto toxinas en estas cápsulas! ¡Es Manticore! ¡Michel! ¡Coloquelas FRB! ¡Vamos a sellar esto! ¡Todos fuera! ¡Mitchell! ¡Vamos! Kingpin, material asegurado. Listos para la extracción. La zona de aterrizaje principal está llena de enemigos. Establecimos la zona negra a tres kilómetros al sureste. Hay un T-740 en el hangar sur. Ese será su vehículo. ¡Entendido! ¡Nos vamos! Cada vez se pone mejor. ¡Contacto! ¡No! 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 ¡Granado de microondos! ¡RFQ! 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 ¡RFG! ¡Un AST! ¡Atraiga! ¡Los disparos! ¡Luego amigo! ¡Luego amigo! ¡Luego amigo! ¡No! ¡Abra esta puerta! ¡Voy a puentearla! ¡Cúbranme! ¡Recibo interferencias de ese inhibidor de ahí arriba! ¡Y usted Mitchell! ¡Ponga un inhibidor en la parabólica! ¡Lo cubriremos! ¡Busque una escalera! ¡Mitchell! ¡Instale el inhibidor! ¡Ya tengo buena señal! ¡Abriré esto en un minuto! ¡Llegan más enemigos! ¡Mitchell! ¡Vídeo! ¡Cubran a Nox! ¡Está abierta! ¡Vamos! ¡Mitchell! ¡Venga aquí! ¡RPG! ¡RPG! ¡Abriré esto en un minuto! ¡Abriré esto en un minuto! ¡Abriré esto en el sector sur! ¡Movilicen a los... ¡Equipos de seguridad! ¡Diríjanse al patio sur! ¡Despejado! ¡Este es nuestro vehículo! ¡Nox! ¡Intente ponerlo en marcha! ¡Entendido! ¡El T740 no es más que un prototipo! ¡No será muy distinto del 600! ¡Voy a arrancarlo! ¡Que levante la mano el que sepa pilotar esto! ¡Mitchell y yo nos entrenamos con los 600! ¡Los 200! ¡Esos impulsores son nuevos! ¡Desacople! Cargados y armados a tope. Kingpin, aquí Sentinel-23, en ruta a la zona negra. Llegaremos en 10 minutos. Solicito preparen la zona con apoyo. Recibido Sentinel-23, el pájaro está en órbita. A la espera. Muy bien, todos dentro. Todos los sistemas correctos. Bien, Michelle, como en el entrenamiento. Sistemas de armamento en línea. Sáquelo, Michelle. ¡Nos vieron! ¡Dispárenles! Use misiles contra la infantería. ¡Disparos desde la izquierda! ¡Fuerza, fuerza! ¡Tenemos la infantería! ¡Adelante! ¡Se acerque a un blindado! ¡Dele otra vez! ¡Tanque abatido! Sentinel-23, un helicóptero llegará a nueva zona de aterrizaje en dos minutos. Las coordenadas son Post-Rox Whiskey, 0-5-3-9-1-0. Recibido. Coordenadas confirmadas. ¡Orber! ¡A la izquierda! ¡Dance un P.E.M. a los helicópteros! ¡Disparos desde la derecha! ¡Nos están maquillando! ¡Dispare otra vez! ¡P.E.M. a los helicópteros del 75-100! ¡Orber! ¡Tamaquino! ¡Derecha! ¡En la otra orilla! ¡Viene un tanque! ¡Debería ser al otro lado de ese riesgo! ¡Uno menos! ¡Viene un gol! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es la más infantería! ¡En la colina! ¡Déle otra vez! ¡Es ahí! ¡Adelante! ¡Canzo PM! ¡Argón! ¡Disparos por la derecha! ¡Dispare otra vez! ¡Tanque abatido! ¡Listos para salir! ¡Nuestro tronco está vacío! ¡Todos afuera! ¡Vamos, vamos, vamos! Falcos 2-2, iniciando una pasada. ¡Nuestro pájaro! ¡Formación de recogida! ¡A la espera para cargar pasajeros! ¡Suban! ¡Suban! ¡Listos! ¡Cuatro! ¡Listos! Confirmado. Cuatro pasajeros. Agárrense. ¡Deberíamos haberlo destruido! ¡Tení el pensamiento! ¡Bien hecho, soldado! ¡Cuando desincripten esto, hazla ser a historia! Extracción completa. ¡Regresemos a casa! ¡K ¡Oh, ayúdate! ¡No! ¡Está bien! ¡Hasta bien! Gracias.